Llega disimulada Ella sabe como siempre Que nadie sospecha de nada Más que suficiente Y así Yo la rompo con ganas En el piso la cama Y así Ella no postea nada Porque anda escapada Y así Me dice la malvada Y mordiendo la almohada Y así Está a punto de terminar Y yo también Me tiran el tatu que postea Tengo una fotito pa' que la vea Me odia y me ama aunque no crea Enemigo como un arco y la dea Como el signo infinito Nunca termina el ciclo Siempre me vuelves a ver Aunque me digas que no Como el signo infinito Nunca termina amor Siempre la voy a tener Aunque siempre me jure que no Llega disimulada Llega disimulada Ella sabe como siempre Que nadie sospecha de nada Más que suficiente Y así Yo la rompo con ganas En el piso la cama Y así Ella no postea nada Porque anda escapada Y así Me dice la malvada Y mordiendo la almohada Y así Está a punto de terminar Y yo también Sus amigas dicen que ella es muy tóxica Pero yo le digo Vivi tú eres única Hay días que se encuentra muy romántica Al otro tres juguetes para utilizar Y la pongo en cuatro Me hace un teatro Le doy en retro Le doy en taco Parece actriz Se tira retrato Es media bicha Pero le gusta lo caco Y así Yo la rompo con ganas En el piso la cama Y así Ella no postea nada Porque anda escapada Y así Me dice la malvada Y mordiendo la almohada Y así Está a punto de terminar Y yo también Yo en this music Baby ya tú sabes con quién ando Los cuellos blancos Sombra La receta que no falla mi amor La receta que no falla mojad Y así